Hola, soy Ania Gallardo y soy la profesora de Danza Clásica y Jazz en la Escuela de Flow en Málaga. En nuestra escuela tenemos diferentes estilos y hoy venimos a presentaros la parte de Danza Clásica y la parte de Jazz. Dentro de la Danza Clásica entendemos que es algo que se tiende a conservar y algo que no queremos que se pierda. Por ello en la escuela apostamos por buscar que todo se trabaje de una manera mucho más pedagógica, mucho más alegre, mucho más animada y sobre todo que vengáis a divertiros y a pasarlo bien. Todo ello lo vamos a realizar dando dos clases a la semana, martes y jueves. Dentro de nuestra escuela tenemos diferentes niveles. Un nivel para niños y niñas más pequeñitos, otro para un poco más grande y por último tenemos el nivel adulto porque nunca es tarde para aprender a bailar. En el caso del nivel de los pequeñitos tenemos de 5 a 10 años. El siguiente nivel sigue desde los 11 a los 14 y el adulto comienza a partir de los 15 años. Si quieres dedicarte al tema del jazz no hay ningún problema, ni edad, ni tipo de danza que hayas recibido antes, ni nada. Simplemente ganas de bailar, ganas de querer aprender, pasarlo bien, disfrutar de ti mismo ante la danza. Así que no lo dudes, vente, disfruta, te apuntas, lo pruebas, seguro que te va a gustar. Y si no, te llevas un buen ratito, un buen grupo de niños y niñas que has conocido y seguro que una tarde maravillosa. Te esperamos, no lo dudes.